Pero ahora, ojo cuidado que nos vamos a poner muy serios, porque la persona que viene ahora nos va a poner a todos súper serios. Él nos va a hablar de una cosa tan importante, tan, tan, tan trascendental en nuestras vidas como es el botigo. No, 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 parece una tontada, pero no lo es. Y no lo es porque Fernando Bartolomé, que es investigador científico en el CSIC, en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, Centro Mixta, CSIC y UNIZAR, pues nos va a traer aquí su campo de investigación y ojo cuidado, ojo cuidado con lo que trae. ¡Fuerte el aplauso a Fernando Bartolomé! En un futuro cada vez más cercano, los ordenadores cuánticos nos ayudarán a resolver los grandes problemas de la ciencia y de la tecnología. El diseño de nuevas moléculas, materiales para la energía, controlarán también la seguridad de nuestras transacciones informáticas y los secretos de los armamentos de nuestros ejércitos. como toda revolución tecnológica requiere de nuevas tecnologías, nuevos instrumentos que permitan que aquello sea factible. Y por suerte, los ordenadores cuánticos, aunque necesitan estar fríos, muy fríos para funcionar, serán posibles gracias a una revolución tecnológica que es muy nuestra, muy de la Tierra. ¡El botijo! Veo alguna cara de incredulidad. Veo a alguien pensando... ¿A ti no te han dicho nunca que eres más simple que un botijo? Pues sí, un botijo es simple. Pero también veo caras de que ya os gustaría tener uno cerca. La temperatura de un fluido es una medida de la velocidad media de las moléculas que forman el fluido. Que están ahí todas chocando unas con otras, venga, todo el rato para aquí, para adelante, para atrás, chocando con las paredes que parecen políticos dialogando. Lo que hace bajar la temperatura, pues es muy fácil. Si la temperatura es la velocidad promedio, no hay más que bajar la velocidad promedio. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, es muy fácil. Seguro que todos habéis visto un patio de colegio con los 38 partidos de fútbol simultáneos que se juegan en 4 porterías. ¡Venga todos los niños corriendo para todos los lados! ¡Venga toda velocidad! ¿Cómo hacemos para bajar esa velocidad promedio? Pues es muy fácil. Te pones ahí en una esquina y dices ¡Esa! ¡La de las coletas! ¡Que corre que se las pelan! ¡Fuera! ¡Tú aquel que corre, el que más! ¡Fuera! ¡Ese otro, ese otro, ese otro, ¿dónde va? ¡Fuera! Así, la velocidad promedio del patio de recreo va bajando poco a poco. Y si sigues echando a los que más corren, pues la velocidad promedio va bajando cada vez más. En los libros de texto, este ser diabólico que echa a los que más corren se llama, por razones históricas, Demonio de Maxwell. En honor a James Clerk Maxwell, que se lo inventó. Sí, sí, Maxwell. Aquí en Zaragoza sabemos que ese que va echando a los que más corren se llama Agapito. ¡Joder! Sin orejo, congelados. Ahora estamos en la madera y espera... Sí, ¿y cómo hace un botijo? Que es de barro cocido para bajar la temperatura promedio de nada. A ver, el barro cocido es opaco, luego no deja entrar la luz. Eso hace que el agua no se caliente, pero no la enfría. También, el barro cocido es muy mal conductor térmico. Así que podría estar ahí en medio con todo el calorcico y el agua dentro no se enteraría. De nuevo, eso impide que el agua se caliente. Pero no la enfría. El barro, además, es porroso. Y el agua de dentro puede ir mojando la pared poco a poco hasta que algunas goticas forman una película de agua en la superficie por fuera. Góticas que, con la ayuda del sol, se van evaporando. ¿Y qué es evaporarse? Pues evaporarse es que una molécula que está en la gota de agua, justo las más rápidas saltan al vacío y abandonan la gota. Si las gotas van perdiendo aquellas moléculas más rápidas, bajan la velocidad por medio de las moléculas, con lo cual se enfría la gota y con ella el botijo y con ello el agua de dentro del botijo. Las temperaturas más frías en los laboratorios de física hoy en día se consiguen con un botijo cuántico. Bueno, nosotros evaporamos Helio-3, que es un líquido un poquito raro, en un vacío todavía más raro que se llama Helio-4 superfluido. Pero vamos, un botijo cuántico. Claro, nosotros no le solemos llamar botijo cuántico, más que nada para evitar esas caras que te digan ¡Oh! Eres más simple que un refrigerador de dilución. Ah, que es poco probable, claro. Le llamamos refrigerador de dilución. De hecho, cuando veis una foto de un ordenador cuántico, no veis el ordenador cuántico, el ordenador cuántico se da cada chiquirritín así, en un chis de nada, que te lo podrían poner en una vacuna si te despistas. No, no, no. Lo que veis es el botijo cuántico. Así grandote, pesado, con cables. Eso es un botijo cuántico. En un futuro cada vez más cercano, los ordenadores cuánticos, gracias a nuestros botijos cuánticos, resolverán los problemas más relevantes de la ciencia. Nos traerán la teleportación cuántica. Nos traerán las vacunas para las nuevas pandemias. Ahora que lo pienso, a lo mejor, a lo mejor hasta subimos a primera, a lo mejor estoy exagerando. Muchas gracias. Gracias.